Se va nuestra banda San Sebastián Juan Nopalan, que Dios los acompañe, nuestro patrón San Sebastián lo recibirá y darán con bien a todos los niños, chavalos, papás, el chofer, que todos, Dios les ilumine el camino. Tomando el freeway ya para la carretera rumbo a Tijuana. Hicieron historia esta banda filarmónica el día 8 de mayo en Limbos, California, Plaza México, pidiéndoles más canciones. Y nuevamente siendo la una de la tarde tiempo de Los Ángeles, se va nuestra banda filarmónica San Sebastián Juan Nopalan. 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 Les deseamos lo mejor a la Banda Filarmónica San Sebastián, recíbanlos allá en Juan Lopala como se lo merecen unos triunfadores, los niños. Que Dios los bendiga a todos.